Y ahora, el estado del tiempo. Y repasamos el radar. Vemos que ya estaban disminuyendo las lluvias en todo el valle. Los modelos se cumplieron muy bien. Fueron algunas lluvias solo al final de la mañana, mediodía, y que después, ya en la tarde, iban a disminuir. Ya por la noche se va a despejar un poco más. Bueno, las temperaturas actuales ahora, vean que tenemos 86 en el río Grande City, 80 a Macallan, 78 huéslacos, y más frescas hacia la costa debido a las lluvias que tuvimos allí. El pronóstico del viento para mañana, vean que vamos a tener ráfagas de 27 millas por hora todavía durante la tarde, ya disminuyendo un poco, y de dirección sur-este. En cuanto a ya de una manera más regional, vean que vamos a tener para mañana, amanecemos con 74 aquí en la zona del valle, en Macallan, 19 allá en Monterrey, 23 en Matamoros, y vamos a alcanzar los medios 80, 86 en Macallan, a eso de las 4 de la tarde. Pero vean este detalle, cómo se despeja todo el valle. O sea, el tiempo mañana, miércoles, va a ser mucho mejor que el de hoy. Y después vamos a ver aquí lo que vamos a tener los próximos días. Este canal de baja presión es por las lluvias que tuvimos hoy. Pero esta zona se va a disipar rápido. Vean cómo estaban dando los modelos que se despeja bastante aquí ya a partir de la noche. O sea, el tiempo va a mejorar mañana. ¿Y cuándo se complica otra vez el tiempo? Bueno, el viernes se acerca este frente frío, que va a aumentar las lluvias en el valle. Ya para las 11 de la noche del viernes, vean cómo aumentan. Y después, el sábado y el domingo, vamos a tener un regreso de ese mismo frente. Y con una zona de bajas presiones va a aumentar más todavía las lluvias para el domingo, que se van a extender incluso hasta el lunes. Todavía falta para eso, para ver bien esa situación. Pero para que sepan que ya el fin de semana va a ser un poco más lluvioso. Por eso, para los próximos días pusimos 30% sábado. Ya desde la noche de viernes, 20% porque aumentan. Y más el domingo, 40% y ya disminuyendo el lunes. Pues, bueno, ya para esta noche resumiendo, 71 de temperatura. Ya mejorando el tiempo, aisladas lluvias. Y para mañana, unos 86 grados. La temperatura va a ir subiendo poco a poco. Vamos a ver ahora que regresamos a los 90 el viernes, justo antes de entrar del frente, que nos van las lluvias ya para la tarde noche. Y vean aquí cómo cae ya la temperatura con el frente frío. Las lluvias llegan el sábado, el domingo. Y las temperaturas mínimas un poco más bajas, hacia los 60. Y hacia lunes ya aisladas lluvias. Bueno, este ha sido su pronóstico. Vamos con los reportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!